La Fiscalía General de la República ya ha puesto como prioridad indagar el delito de traición a la patria en el caso del Mayo Zambada. ¿A quién están intentando señalar de este delito de traición a la patria? Pues a Joaquín Guzmán López por haber secuestrado en México a un delincuente y haberlo llevado, según van amarrándose todas las versiones, haberlo llevado con engaños a una finca, luego subido a una camioneta con la cara tapada, con las manos atadas y subirlo a una avioneta que lo llevó finalmente a Estados Unidos. Bueno, pues la Fiscalía General de la República dice que la razón prioritaria de la investigación del caso Zambada no son sus propiedades, ni sus delitos, ni cómo fue que voló una avioneta en territorio mexicano y no se dio cuenta. No, 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 no. Que la prioridad de la Fiscalía General de la República es que la investigación del caso Zambada es investigar a Joaquín Guzmán López por su presunta responsabilidad en el delito de traición a la patria que se castiga con una pena de 50 a 40 años de prisión. Bueno, pues eso es lo que dice la Fiscalía, que también revela otra parte muy interesante, muy importante, porque corrige la plana a la Fiscalía de Sinaloa en varios puntos que ya nos va a contar Juan Antonio Jiménez. El primero, recordará que la Fiscalía de Sinaloa, en cuanto nos enteramos del asesinato de Héctor Melesio Cuen, el 25 de julio, dijo que lo habían asaltado en una gasolinera, que le habían disparado y que ahí lo habían matado. Luego la propia Fiscalía de Sinaloa dio a conocer el video que aquí platicamos con algunos compañeros de Sinaloa, en donde pues ni se veía que era Melesio Cuen, el que iba dentro de la camioneta, ni se veían los disparos, ni parecía que los empleados de la gasolinera se hubieran percatado de ello. Y hay otros datos que dio a conocer la Fiscalía General de la República, inconsistencias en el peritaje del crimen de Héctor Melesio. Juan Antonio Jiménez, buenos días. Gracias, Azucena. Muy buenos días. Sobre las investigaciones de la captura de Ismael Elmayo Zambada y Joaquín Guzmán López Serguero Moreno, la Fiscalía General de la República informó que la indagatoria por el posible delito de traición a la patria se basa a partir de una cadena de ilícitos en los cuales se incluye el uso de una pista clandestina en territorio nacional. Según la dependencia, el gobierno tiene la información para establecer si se realizó un vuelo ilegal con un avión de matrícula clonada y con una conducta absolutamente irregular de quien piloteó ese avión y que ocultó toda la información de un vuelo en territorio mexicano hasta que llegó a la frontera, donde ya solo se dio el aviso de una aproximación y aterrizaje en territorio estadounidense en donde ya lo estaban esperando. A partir de ello, a través de la Cancillería de México ya se solicitó a los Estados Unidos documentación diversa como por ejemplo la autorización previa de aduanas y protección fronteriza de Estados Unidos del vuelo en el que llegaron tanto Ismael como Joaquín. También un documento de la información anticipada sobre los pasajeros y el número de matrícula que llevaba el avión al momento del aterrizaje, su legalidad y el origen de esta. La identificación de la aeronave, toda esta investigación va única y exclusivamente acerca del vuelo en el cual salieron de nuestro país hacia los Estados Unidos, tanto el Mayo como el Güero Moreno. Por otra parte, también la Fiscalía General de la República advirtió que existen inconsistencias por parte de la Fiscalía de Sinaloa sobre el reporte de la información relacionada con el asesinato del diputado electo Héctor Melesio Cuenojeda. Explicaron que hay una falta de una explicación que es la mecánica de hechos detallada sobre la presunta agresión de la forma del crimen, la inexistencia de protocolos de resguardo e investigación, así como la anulación de posibles evidencias al ser incinerado este cuerpo sin los protocolos judiciales correspondientes. La dependencia informó que en la necropsia no se establece en la forma correcta los signos cadavéricos inmediatos, temperatura, signos tanatológicos, libideces, ni la descripción correcta y evolución que tuvo este cuerpo. Las investigaciones realizadas por la FGR establecen que un fuerte hematoma en la cabeza tenía el cuerpo, cuatro disparos en las piernas, el video de la gasolinera tiene sonido y solo se escucha un disparo, incongruencias en los testimonios de los empleados de la gasolinera, no existe descripción de los supuestos agresores, que los tres empleados de la gasolinera no refieren a haber escuchado disparos, que no se identifica con precisión la fisonomía de los ocupantes de la camioneta, que no hay mecanismos de hechos del evento, que no se procesó criminalísticamente el lugar ni el vehículo. La FGR también informó que, a pesar de las distintas manchas de sangre humana en la batea de la camioneta, no hay peritajes ni determinaciones al respecto y que tampoco se cumplieron por parte de las autoridades de Sinaloa las medidas de preservación del cuerpo que permitieron que se incinerara, que es contrario a las prácticas criminalísticas sobre una investigación de los homicidios. Azucena, el reporte. Bueno, y la Fiscalía de Sinaloa no ha hablado respecto a estas inconsistencias que le hace ver la Fiscalía General de la República, además del video que ya vimos y que no se necesita ser perito para darse cuenta que nunca se ve, que no se ve la cara del piloto o del copiloto, el tipo que baja de la moto abre la puerta y la cierra prácticamente enseguida, parece que da un disparo, pero los de la gasolinera dicen nosotros no escuchamos absolutamente nada. Dice la autoridad que le dieron cuatro balazos, en esta imagen no se ve ni siquiera con claridad que le hayan dado uno. Perdón, además suma la autoridad, la Fiscalía General de la República que en la batea de la camioneta, o sea en la cajuela, hay rastros de sangre y que eso no se investigó, que tenía un hematoma severo en la cabeza Héctor Melesio Cuen y que tampoco hubo un peritaje y que a pesar de todo esto permitieron a la familia que incineraran el cuerpo en una investigación en curso por homicidio. Estas son algunas solamente de las inconsistencias en las que cayó la Fiscalía de Sinaloa, que tendrá que explicarlo por lo menos porque ahora ya la investigación está a cargo de la Fiscalía General de la República que como ayer ordenó el presidente, dieron información de lo que han avanzado respecto a esta situación. Bueno, pues ahí vamos entonces con este misterio de cómo voló una aeronave de territorio mexicano a territorio estadounidense sin que ninguno de los dos países se diera cuenta, de cómo el mayo zambada llegó a una reunión en donde había decenas de personas vestidas de verde, dice, como militares, dice él en su carta, sin que ninguna autoridad, sin ninguno de los miles y miles y miles de elementos del ejército se percataran de que algo extraño estaba sucediendo ahí. ¿Cómo es casualidad que el gobernador Rubén Rocha Moya, que se había dicho que iba a estar en la reunión, ese mismo día sale del Estado hacia Estados Unidos con toda su familia, además en un avión privado? Demasiadas, demasiadas casualidades, demasiadas casualidades, querido Juan Antonio Jiménez, por lo pronto ya la Fiscalía empieza a poner los puntos sobre algunas inconsistencias de la Fiscalía de Sinaloa. ¿Y el gobernador? Mudo, ¿no? Silencio, Rubén Rocha Moya. No han dicho nada y en breve se espera que haya, se finque alguna responsabilidad hacia algunos funcionarios tras estos dos hechos que está investigando la FG. Como él dijo que ya no fue, bueno, pues hay que creerle, ¿no? Que no fue. Javier Corral dice, yo no fui. Ah, no, bueno, pues hay que creerles. Y listo, así funciona la justicia en este país, selectiva, por supuesto. Gracias, Juan Antonio.